No pongas tu salud en manos de cualquiera. Visita al fisioterapeuta. Fisioterapia Atlas, radiofrecuencia en fisioterapia y estética, mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-6275-82 y 685-83-85-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Tiempo de Información Local, a nuestro Tarifa Noticias de hoy viernes 19 de diciembre. Comenzamos como siempre avanzándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que destacamos de esta jornada de hoy. Dentro titulares. La nueva planta procesadora de harina de pescado ha abierto sus puertas hoy en Taibilla. Responsables del gobierno local y de la Junta han participado en una inauguración histórica. José Antonio Aparicio y la Hermandad de la Virgen de la Luz se hacen con los primeros premios del concurso de Belénes. Por otro lado, el Belén viviente ha sido inaugurado hoy y permanecerá abierto todo el fin de semana en el Castillo. El candidato por el PP a las elecciones municipales, Juan Andrés Gil, hizo su presentación formal ayer tarde. Contó con el arropo de compañeros de partido como el presidente provincial Antonio Sanz y el secretario Antonio Saldana. Comenzamos. Harinas de Andalucía, Sociedad Limitada, ya procesa en Taibilla. Venía haciéndolo hace semanas atrás, pero su apertura oficial ha sido hoy. A partir de hoy, la antigua fábrica de guano de Tarifa ya dejará de emitir su característico olor en el polígono de La Vega. Ahora cuenta con un emplazamiento industrial adecuado. Nos quedamos ahora con las imágenes de la inauguración. La inauguración de la nueva planta de harinas Andalucía ha contado con la presencia, entre otros, de la consejera andaluza de pesca Elena Víboras, que ha destacado el potencial innovador de una planta de transformación de sus productos pesqueros pionera en el sur de la península. Y es que junto a la producción de harina, aceite y proteínas de uso animal, el salto cualitativo está en la fabricación futura de omega-3 y proteínas de consumo humano. Sostenibilidad y puesta en valor de los recursos se aunan en el proyecto. Ocho empresas de estas características a nivel de España, pero la más innovadora, la más vanguardista, la de más progreso que hay, en la que es capaz ahora mismo no solamente la extracción de harina del subproducto del pescado, sino también de aceites y de lo que son proteínas, es esta, la que estamos hoy aquí visitando, la de Taibilla, la de Tarifa. Por tanto, estamos hablando de una gran empresa que además va a ser un sector estratégico en lo que es el sector pesquero. Por tanto, estamos hablando de una empresa importante que además va a generar, va a incrementarse el número de puestos de trabajo. Actualmente hay unos 35, se van a incrementar a 60 y de ello el 40% va a ser mano femenina. Por tanto, estamos hablando de innovación, estamos hablando de empleo, estamos hablando de riqueza y sobre todo, estamos hablando de que aquí, en Tarifa, en Taibilla, tenemos una empresa moderna, innovadora, pionera y que tiene un gran futuro dentro de un sector, el sector pesquero, que tan castigado y que tan mal lo ha pasado y lo está pasando. En la nueva fábrica situada en los alrededores de Taibilla se han invertido más de 20 millones de euros financiados mediante fondos propios, préstamos del programa de reindustrialización, reindus y fondos europeos. Es una empresa con larga trayectoria y, por lo tanto, una larga financiación de muchas administraciones públicas, pero yo creo que lo importante, y lo he dicho en mi intervención, es que esta empresa se ha revelado como una empresa seria, solvente y con capacidad de obtener ingresos de fondos de reindustrialización. Unos fondos de los cuales se dudó la subcontinuidad en nuestra provincia y creo que esta empresa ha demostrado capacidad y solvencia para emplear estos fondos adecuadamente. Por lo tanto, la confianza del Gobierno de España en esta empresa, que desde el año 2011 ha supuesto una confianza de millones de euros, de 13,5 millones de euros, al grupo UBAGO en sus factores de la línea, en la factoría de tarifa y en esta factoría con una cantidad de 2,8 millones de euros, supone, sin duda alguna, una apuesta por esta empresa. Pero, sin duda alguna, creo que lo más importante, además, es que siga atada a tarifa, aquí nos acompaña el alcalde de Tarifa, que siga atado a un municipio que la ha visto nacer durante muchísimos años, que la ha visto desarrollarse y que la ha visto progresar. Por lo tanto, felicitar al Ayuntamiento de Tarifa también, porque sin duda alguna es un motivo de orgullo que hayamos sido capaces entre todos, entre la Junta de Andalucía, entre el Gobierno de España y entre el Ayuntamiento de Tarifa, de ser que esta empresa siga atada al territorio que la ven a hacer. Sus promotores aspiran a transformar aquí hasta 20.000 toneladas anuales de sus productos del pescado con una previsión de crecimiento de la plantilla del 30%. Nosotros no construimos hoy en día harina, harina es una parte más. El tema del refinado de aceite o el tema de las proteínas, una primera fase destinada a la parte animal y una segunda fase a la parte humana, es la clave de este negocio, la que puede sostener una inversión de esta índole. Esto va a hacer que esta empresa sea exclusiva y pionera en Europa en la transformación de sus productos de la pesca para la proteína. Tenemos la gran suerte de que uno de nuestros accionistas es la empresa principal comercializadora en Estados Unidos y de hecho esto ya ellos lo comercializan, lo distribuyen. En España no existe ninguna así. También no nos tenemos que olvidar, sin lugar a dudas, de los pioneros de esta industria, de estos colegas nuestros que hoy en día nos han apoyado, que han estado hasta el final y que están aquí con nosotros. Con Cerveras Tarifeñas, la firma Uvago y los especialistas en alimentación marina Blue Wave son los impulsores de un proyecto empresarial que ha sabido ganarse la confianza de las administraciones. José Luis Muñiz agradecía la colaboración de todas. Desde Taibilla se subrayaba también hoy la apuesta realizada por un empresariado que buscó la localización fuera del entorno urbano de la ciudad. No queremos que nos regalen nada, las ideas las tenemos nosotros, el riesgo lo corremos nosotros, pero las administraciones deben estar detrás y trabajar conjuntamente para apoyarnos. Y esto yo creo que se puede mostrar como un caso típico de este tipo de colaboración. El año 2007 es cuando el gerente de Reinas Andalucía viene a la entidad locautónoma de Taibilla porque había una necesidad de sacar a esta empresa de tarifa por el malestar que tenía el sector turístico de tarifa. La entidad locautónoma de Taibilla se pone a trabajar a buscar las opciones porque no son fáciles, la verdad, yo tenemos nosotros un polino industrial pero no quería llevarla allí, hombre, para curarnos en salud, ¿no? En el tema de que los malos olores pudieran repercutir en el pueblo. Entonces lo que hicimos, bueno, pues traerla aquí a esta parcela, le gustó esta parcela, se opción la compra de la parcela y bueno, y a trabajar un proyecto de actuación, un plan integral medioambiental, que la verdad que es un trazado de trabajo de muchos años. Nosotros como pueblo de Taibilla, que es un pueblo pequeño, a nosotros era cogerlo con unas ganas importantes este proyecto, por la creación de empleo, porque nuestra actividad socioeconómica, que hoy en día es la agricultura de secano, no crea empleo. Y yo tengo que este pueblo, la juventud, continúe su trabajo y de poder seguir atendiendo esos servicios básicos como es la sanidad y la educación, y es por la creación de empleo, es decir, un pueblo tiene futuro si hay empleo. Y lo que hemos hecho es apostar al máximo, luchar por esto. Para el gobierno local, el traslado a Taibilla permite dar respuestas a las molestias que venía originando la actual ubicación de la fábrica en el polígono de La Vega. Pero todo ello se hace, además, encontrando respuesta igualmente, sin perder la localización de una industria innovadora, de futuro, que genera empleo. Lo remarcaba así el alcalde de Tarifa, que hablaba de un día grande para todos. Para los tarifeños, hoy es el día en que se acaba la fábrica del guano y los molestias en la ciudad. Y así lo perciben los ciudadanos, pero lógicamente hay que explicarles que no solamente se ha acabado un problema, sino que se ha hecho de la mejor manera. Porque gracias a la empresa y gracias a todas las administraciones que hemos trabajado duro, resulta que no solamente se ha acabado una molestia, sino de la mejor manera, creando una nueva factoría pionera, puntera, y que además de crear puestos de trabajo, ha conseguido lo que era más difícil, no caer en la deslocalización, en que se fuera de Tarifa, que siguiera estando en nuestro municipio. Y ha sido así, en este término municipal, en la zona de la entidad local autónoma de Tevilla, y por lo tanto, todos son para bienes. Hoy en día nos están explicando, y estamos muy satisfechos, de que sea una industria con tantísimo futuro, por las especificidades de los productos que aquí se van a hacer, que en la alimentación moderna están de moda. Pero, por supuesto, para los tarifeños, recordamos que perdemos esas molestias, y que conservamos y mejoramos la capacidad de quedar puestos de trabajo. Por lo tanto, la felicidad es total y absoluta para todos los tarifeños. En la inauguración de las nuevas instalaciones han participado también proveedores, clientes y trabajadores. Y seguimos. Antonio Sanz, Antonio Saldaña, Luis Ángel Fernández, Jacinto Muñoz, Inmaculada Oliveros, todos ellos, miembros destacados del Partido Popular en la provincia, han querido acompañar a Juan Andrés Gil en la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Tarifa. El acto fue ayer noche, y de él sustraemos hoy los testimonios más relevantes. Según las crónicas del partido, casi 300 personas llenaron el espacio. El salón de actos del Colegio Guzmán el Bueno. En los discursos se hicieron balance y destacaron, sobre todo, la política económica seguida por Gil García y su equipo a lo largo de los últimos años. El secretario local del Partido Popular de Tarifa se encargó de romper el hielo. Antonio Díaz habló de hito en la historia de Tarifa, del mismo momento exacto en el que el PP ganó las elecciones por primera vez. Fue en el acto de ayer noche, la presentación oficial de la candidatura de Juan Andrés Gil a los próximos comisiones municipales. Hace cuatro años iniciamos un cambio muy importante. Hace cuatro años en Tarifa hubo un hito histórico. Por primera vez el Partido Popular ganaba unas elecciones locales. Por primera vez en Tarifa, el Partido Popular se convierte en la primera fuerza política del municipio y con ello Juan Andrés asumía la alcaldía. La política económica fue una referencia clara de este y en ello habló del concejal Medina, encargado de dar un giro, según dijo, a la situación en la que se encontraron el consistorio. La confianza de los proveedores fue la primera consecuencia de este trabajo, apuntó también Antonio Díaz. Juan Andrés encuentra en aquel momento un ayuntamiento totalmente abandonado, olvidado, arruinado con el descrédito de los contratistas, de los proveedores, de la ciudadanía en general. Un ayuntamiento sin proyecto, un ayuntamiento que después de casi ocho años de gobierno socialista habían tirado la toalla, habían dejado de gobernarnos. Llega el Partido Popular, llega el equipo de Juan Andrés y comienza una nueva etapa, una etapa de futuro. Más de 250 personas, según las fuentes del propio partido, quisieron arropar a Gil García durante el acto, pero también lo hicieron los compañeros de partido en la provincia. Estuvieron Miguel Ángel Fernández, el parlamentario Jacinto Muñoz, la diputada Inmaculada Oliveros y el presidente y secretario general del PP en Cádiz, Antonio Sanz y Antonio Saldaña. Los dos hablaron del candidato tarifeño. Los dos resaltaron su tesón y su fuerza, la que le ha servido para levantar al partido. Que a pesar de todo lo que se escucha, el Partido Popular en Tarifa está fuerte. Juan Andrés Gil está fuerte. El gobierno de Tarifa está fuerte. Pero está fuerte porque los vecinos confían en vosotros. Porque sois personas que les decís la verdad. Porque sois personas que trabajáis con honestidad. Porque sois personas que buscáis las soluciones de los problemas. Y porque sois personas que cuando os levantáis por la mañana hasta que os acostáis por la tarde estáis pensando y estáis luchando por el bienestar de vuestra gente y por el futuro de Tarifa. Antonio Sanz no dejó de recordar ya lo conseguido en Tarifa gracias a Juan Andrés Gil. Se remitió a la consecución del acceso directo al puerto de Tarifa y del futuro de la Isla de las Palomas. Seguir por la buena dirección. Y esa buena dirección hoy tiene una única expresión en Tarifa que es el equipo de gobierno del Partido Popular. Un equipo de gobierno que se está dejando la piel por Tarifa. Un equipo de gobierno que trabaja de manera incansable. Y un equipo de gobierno que presenta un balance de gestión importante. Hoy Tarifa tiene peso político en España y en Andalucía. Hoy Tarifa es reconocida por el gobierno de España en sus más importantes ambiciones, deseos y propuestas y proyectos. Hoy Tarifa está a punto de empezar a ver resolver algunos de los asuntos que históricamente más se viene hablando y más se viene proyectando y que solo con un gobierno del Partido Popular está viendo la luz. No solo tenemos un alcalde cercano, un alcalde que atiende a la gente, un alcalde que se preocupa por lo que más lo necesitan, un alcalde que ha recuperado la actividad como nunca de una ciudad que yo diría, y creo que os podéis sentir orgullosos de ello, que creo que es la ciudad que más actividades desarrolla para los ciudadanos y con los ciudadanos de toda Andalucía. Aquí siempre hay actividades culturales, siempre hay actividades en favor del turismo, hay actividades de apoyo a todos los colectivos y cuando también nos necesitan algunos colectivos, ahí está, como está Juan Andrés siempre defendiendo a los pescadores. Juan Andrés siempre levanta el teléfono, hay que resolver esto, si hay el problema de los pescadores, ahí estamos y espero que pronto tengamos una reunión en Madrid para abordar el futuro en relación con nuestro sector pesquero. Y entre el público, además de la militancia habitual, también simpatizantes del partido que no quisieron dejar de acudir a la llamada del PP, en el que ha sido uno de los primeros y principales actos de cara a los comicios municipales del mes de mayo. La cultura y la industria del turismo, como la llama el gobierno local, pero también las políticas solidarias. Todos estos aspectos fueron repasados por Juan Andrés Gil en su discurso de ayer. El candidato por el Partido Popular a las elecciones municipales habló de no ir en contra de nadie, sino a favor de los tarifeños y su bienestar. Escuchamos su intervención. Juan Andrés Gil tuvo su momento particular y especial en la presentación de ayer. No dejó de mirar atrás en el tiempo y recorrer los años ya vividos al frente del gobierno, pero lo más interesante de su discurso fue el proyectado hacia el futuro. Se resume en este lema que hemos puesto aquí y que con tanta clarividencia nos ha explicado nuestro presidente Antonio Sanz. Vamos en la buena dirección. En esa buena dirección que tiene hitos, y este es uno de ellos, el venir aquí y renovar públicamente el compromiso de todo el colectivo y el mío personal para seguir trabajando para que sigamos en esta buena dirección. Yo voy a contaros muchas cosas, pero yo os pediría que no os cortárais, que fuerais muy naturales y en cualquier momento que pensáis que es cierto, que me lo digáis, que vamos en la buena dirección. Como si ahora mismo estáis contentos y pensáis que vamos en la buena dirección, pues que me lo digáis. ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos en la buena dirección, ¿no? ¿Cómo? Mariluz, en la buena dirección. El primer día que llegamos al ayuntamiento nos encontramos con un portón cerrado. ¿Vos acordáis? Es que estaba cerrado, literalmente cerrado. Por unas cuestiones que no vienen al caso, se va a pensar que la mejor forma de gestionar el ayuntamiento es cerrar la puerta principal. Entonces, pues nos lo pusieron, como se dice, pues muy fácil para tener la imagen del primer día de la legislatura, que fue abrir la puerta del ayuntamiento. Y la abrimos. En su discurso desglosó la ambición por transformar Tarifa y prometió poner sobre la mesa propuestas ambiciosas para seguir en la misma línea de trabajo. Desde aquí cuando se hacían las cosas de Tarifa, pues la verdad que muchos nos poníamos de perfil. En las ferias muchos se iban de vacaciones y no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Pues porque parece ser que el C tarifeño no estaba puesto en valor. Parece ser que era casi como aquí antiguamente, cuando nadie decía que era de Tarifa, porque te ponían un poco de aventado y de que aquí, con el clima que había, pues no. No, mire usted. Había que recuperar el orgullo del pueblo y lo hemos hecho. Y además lo hemos hecho de muchas formas. Una de ellas recuperando el alma tarifeña que representa nuestra imagen, nuestra patrona, la Virgen de la Luz. Y hemos podido en esta legislatura colonarla canónicamente, declararla alcaldesa perpuesto y este año celebrar la cabalgata agrícola, el centenario de la misma. Esos tres hechos son importantísimos. Hoy en día no hay nadie que tenga complejo por llevar aquí su medalla de la Virgen, por decir soy tarifeño y por decir lo nuestro es lo que vale, porque tenemos que defender lo nuestro. Porque con indiferencia de las creencias de cada uno, nuestra alma, nuestra identidad y su puesta en valor es algo importantísimo para tener orgullo. Y hoy creo, y lo puedo decir aquí fuertemente, que lo hemos conseguido. Llamó a seguir cuidando de los más desfavorecidos a través de política solidaria y se presentó dispuesta a defender tarifas allá donde corresponda. Su objetivo es poner la cultura y las industrias culturales al servicio de la convivencia entre vecinos, dijo. ¿Cuántos cientos y cientos de matrimonios se vienen a tarifas a cazar hoy en día? ¿Cuántos cientos y cientos de pernoctaciones en hoteles se están haciendo hoy en tarifas por aquella campaña que muchos se reían de ellas? ¿Os acordáis de la noche en blanco? ¿Cómo se pone tarifa? ¿Os acordáis de la ruta gastronómica? ¿De la ruta del atún? ¿De la ruta del ibérico? ¿Os acordáis de la feria de turismo activo? ¿Os acordáis de la recreación del sitio de tarifa, que ya hemos hablado por cuatro años? Eventos importantísimos que están consiguiendo, primero diversificar, después crear empleo y además hacerlo, en la mayoría de los casos, en la etapa del año donde el turismo está más flojito y donde necesitamos un refuerzo para nuestros hoteles, para nuestros restaurantes y para nuestra actividad. Este último puente de diciembre en tarifa no cabía un alfilet, cuando es una etapa en la que hace unos años, cuando teníamos ganas de vernos, nos íbamos a Parmones, al centro comercial, porque allí veía todo tarifa. Hoy en día son la gente de la comarca los que vienen a tarifa también en invierno a reencontrarse, a disfrutar y a estar con nosotros y eso es porque vamos en la buena dirección. Hoy en día, después de tres años y medio de trabajo, no hay un evento, no hay un momento, no hay una actividad donde no aparezca tarifa activa y donde todo el mundo reconoce que tarifa activa era el concepto que necesitábamos, era el empuje que teníamos que hacer para todos juntos activar nuestro municipio, nuestra ciudad y conseguir los retos. Además, su objetivo es poner a la cultura y su industria al servicio de la convivencia entre vecinos y hacer de ella un recurso y un motor para la ciudad. Además del sector turístico, del que hablamos mucho y la verdad es lógico porque es el único sector que tiene capacidad de sacarnos hacia adelante, tenemos que seguir prestando una atención especial a los sectores primarios. Ha hecho una cita aquí Antonio del sector pesquero y yo quiero hacerlo porque son los que peor lo están pasando. Están sufriendo distintos fenómenos, uno es la dificultad y la escasez de la pesquería del Borá, que de verdad que ha sido el monocultivo tradicional de tarifa y la verdad es que se está pasando muy mal. En el tema del atún, pues la verdad es que ya estamos sacando la cabeza, ya se están aumentando las cuotas. No es todo lo que creemos, pero lógicamente vamos por buen camino. Yo les digo a mis compañeros de la Almadrado y a mis compañeros de la flota artesanal que hay que tener paciencia, pero tenemos que darnos cuenta de cómo funcionan las cosas y decir y pensar que si bien el gobierno de Zapatero fue el que nos trajo las restricciones, las reducciones de cuotas y prácticamente la eliminación de la pesquería, porque hubo un momento en el que se votó que el atún entrara en CITE, dentro de la relación de las especies que se le prohíbe la comercialización. O sea, prácticamente acabar con la pesquería. Y el gobierno de Zapatero lo apoyó. Y el gobierno de Zapatero dijo que sí. Y fueron otras circunstancias internacionales las que posibilitaron que no se aprobara. Por supuesto, el Partido Popular no estaba de acuerdo y cuando ha llegado al poder ha estado luchando con el ICA, con el organismo internacional, para conseguir aumentos de cuotas. Y hoy en día tenemos asegurado un aumento importantísimo de cuotas, que este año es del 18%, pero que en varios años va a seguir aumentando hasta el 80% de las cuotas que teníamos. Y eso está afectando favorablemente a la flota de Tarifa, que necesitamos más, porque la situación es grave, pero por lo menos sabemos que vamos en la buena dirección. La cita de ayer había sido anunciada previamente por Juan Andrés Gil García, quien ostenta a la alcaldía tarifeña y ha conseguido el apoyo de su partido a nivel provincial y local para presentarse como candidato nuevamente. El Belén montado en la sede de la calle San Francisco, presentado por la Hermandad de la Virgen de la Luz, ha sido el ganador del certamen de este año. Así lo ha notificado hoy la Delegación de Cultura, desde donde sabemos también que en la modalidad de particulares ha sido José Antonio Aparicio el ganador en esta edición del 2014. Los premios se entregarán a las 12 del mediodía del lunes. Lo vemos ahora con más detalle. Es el Belén ganador del certamen convocado en esta edición. El jurado, que visitó recientemente las instalaciones, ya ha hecho público su veredicto. El belenista tarifeño José Antonio Aparicio se hizo con el primer puesto de la categoría de particulares. Le siguen con un segundo premio, Ramón Fernández Araujo, y con un tercero, la creadora Purificación Robles. En la categoría de entidades ha sido el Belén instalado por la Hermandad de la Virgen de la Luz, el ganador. El jurado decidía también que la instalación de la Asociación Parroquial de la Virgen de la Soledad fuera el segundo premio y que el tercero se concediera al Belén de la Parroquia de San Mateo. Los premios se entregarán el próximo lunes, día 22 de diciembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Estarán los belenistas tarifeños y también los responsables de la Delegación de Cultura, junto a los ganadores que ya han sido notificados y convocados para el acto. Por cierto, que el premio Chan Rondón ha sido para el niño Francisco López Bravo. Y a continuación, en formato breve, conocemos estas otras noticias también de interés. En Facinas esta tarde han comido buñuelos y otros dulces tradicionales de las fechas. Lo hacen como viene sucediendo a favor de la Asociación Caritas Parroquial. Pero en la zarzuela también los preparan ya. Los vecinos de la zona vivirán esta jornada en la tarde de mañana sábado en la caseta municipal. Se hará de la mano del Ayuntamiento Pedáneo con la gestión del delegado vecinal Pepe Serrano. Serán las mujeres de la asojeción de vecinos las que se impliquen en su elaboración y en la preparación de la merienda, donde también habrá interpretación de villancicos. Todo lo que se recaude tendrá como destino la celebración de los Reyes Magos. El carácter benéfico también está aquí presente de cara a la adquisición de juguetes. El Ayuntamiento de Tarifa también se ha implicado con esta iniciativa popular, que pretende ser toda una fiesta. La Casa de la Juventud estará especialmente activa durante las próximas jornadas. La primera de las propuestas que se hace a jóvenes y adolescentes, pero también a todos ellos que opten por reciclaje en un taller para reutilizar envases barrios y otros útiles ya en desuso. Se trata de conformar regalos originales para la Navidad. El taller se desarrollará en las jornadas del 22 y el 23 de diciembre en horario de mañana, desde las 11 horas exactamente. Pero no es la única propuesta porque Juventud regresa con su torneo FIFA para la jornada del día 30 de diciembre próximo. También se apuesta por el cine con proyecciones para las jornadas del día 2 de enero, de fúsculo y fuga de cerebros para avisionarse en la Casa de la Juventud a las 4 y a las 6 de la tarde. Baloncesto en el pabellón cubierto de la Marina para arrancar en movimiento el 2015 es lo que propone el Área Municipal de Deportes para el próximo 3 de enero en un torneo de básquet 3x3. En una sola canasta, equipos de tres jugadores en pista medirán destreza y abierto por premios para los primeros clasificados. Las inscripciones ya están en marcha en el Área Municipal de Deportes. Esta vez el reto es para los mayores de 16 años, seguidores del deporte de la canasta. Equipos de un máximo de cuatro jugadores podrán disfrutar de un torneo jugado en una sola canasta. Sobre la pista solo se permitirá el juego de tres jugadores por equipo. El restante o suplente podrá ir turnándose en el juego. Cada partido durará un máximo de 15 minutos, al término de los cuales ganará el que más puntos tenga acumulados. En el básquet 3x3, cada enceste vale un punto. Los tiros libres y los marcados desde fuera de la línea de tres puntos cuentan como dos. Todos los detalles y características del torneo pueden consultarse en el Área de Deportes. Este equipo es inscrito y queremos que se vaya sumando. Es para edades de personas mayores de 16 años. Bueno, pues se jugará durante la mañana, a partir de las 10 de la mañana, el día 3 de enero. Y nada, se realizará la eliminatoria durante la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y por la tarde se realizará lo que es la semifinal y la final. Siempre se ha estado jugando mucho el baloncesto y por lo que se ve, pues sigue habiendo esta afición. Y a través ahora también de talleres de baloncesto que se están realizando a través del ayuntamiento, pues se está fomentando lo que es este deporte. Y va a haber otra que será para niños entre quinto y sexto de primaria, o sea, unos 10-12 años. Eso tiene otra fecha ya, iniciado el año que viene. Sí, iniciado el año que viene, pero sobre enero también, a finales de enero. El campeonato básquet 3x3 se disputará en el Polideportivo de la Marina en jornada intensiva desde las 10 de la mañana del próximo 3 de enero. Habrá placa, balón, bonos deportivos y premio en metálico para los mejores clasificados. Nos vamos a por los anuncios publicitarios a esta hora de la noche. A la vuelta conocemos nuestra pizarra informativa. Enseguida estamos de vuelta y continuamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy. ¡Suscríbete al canal! En ortodoncia y estética dental, ofreciéndote siempre la máxima calidad en nuestros tratamientos y un trato exquisito a nuestros clientes. Además, disponemos de servicio de protésico dental y financiamos tus tratamientos. Pide tu cita en el teléfono 956 68 2088. ¡Feliz Navidad desde Clínica Dental del Estrecho! ¿Por qué buscas una forma más sana de vivir? Tarifa Natural y Casa Santiberi. En Tarifa Natural seleccionamos para ti las mejores frutas y verduras ecológicas de la zona. Especias y condimentos, los mejores aceites, aceitunas y encurtidos, frutos secos y miel. Y en Casa Santiberi nuestro surtido de frutas ecológicas y convencionales. Cosmética Natural, suplementos para deportistas, especias y frutos secos. Porque en la alimentación está la salud. Tarifa Natural, en el polígono de la Vega Nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Llega la Navidad con descuento a Radio Serrano. Te ofrecemos cristalerías, vajillas, cuberterías y cuadros con el 50% de descuento. Paraguas, muebles auxiliares, artículos de cocina y cristal con el 25% de descuento. Y relojes de las marcas Viceroy y Time Force con el 50% de descuento. Aprovecha estas maravillosas rebajas que te ofrecen Radio Serrano. Te esperamos en la calle San Francisco. ¡Feliz Navidad! Ya ha abierto sus puertas Winfuel Tarifa, tu nueva gasolinera low cost en nuestra ciudad. En Winfuel Tarifa te ofrecemos la máxima calidad en carburantes a los mejores precios. Servicio 24 horas atendido por personal durante el día, que te indicará cómo repostar en tu vehículo. Aceptamos pago en efectivo y con tarjeta. Nuestro carburante procede de los principales centros de abastecimiento para toda España. Winfuel Tarifa, te esperamos en el polígono de la Vega, junto al Buffet Buen Aire y Sailboards Tarifa. ¡Felices fiestas! Radio Álvarez les desea unas felices fiestas y les ofrece magníficas ofertas en estos días. Promoción en LG por la compra de un LED superior a 49 pulgadas, otro de regalo. Promoción Samsung con regalo de un smartphone. Cafeteras Nespresso con 40 euros gratis en café. Y muchas más cosas que puede ver en nuestra tienda o nuestro Facebook. Radio Álvarez. Sus compras al mejor precio, con entrega, montaje y servicio técnico. Art of Surfing, ahora Aos Bike, en tarifa desde 1987. Tienda especializada en bicicletas de la marca Cannondale y otras. Cuenta con una gran exposición. Tenemos la bicicleta que buscas. Contamos con taller a unos precios muy competitivos. Hacemos cursos y eventos de todo tipo. Contamos con 200 metros cuadrados de moda casual y surfera, donde podrás elegir lo que más se ajuste a tu estilo. Te esperamos en Aos Bike, Polígono La Vega, teléfono 956-627646 o www.ausbike.com. Desde 1997 en Rosa Gabriel te vestimos a la moda con las últimas novedades en ropa, lencería y complementos. Te presentamos nuestras novedades de esta semana en nuestra tienda del Mercado de Abastos. Además, en Rosa Gabriel está disponible para ti las 24 horas del día en www.rosagabriel.com y en nuestra página de Facebook. Porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser y por eso todo lo hacemos con el mayor cariño y dedicación. Ven y compruébalo tú mismo. Te esperamos en el Mercado de Abastos. Prepara con tiempo tu regalo de Navidad, sin agobios de última hora, sin costos adicionales, sin prisas y disfrutando del regalo que quieres hacer a tus seres queridos. En Equivalenza Tarifa te preparamos preciosas cestas de Navidad con nuestros productos, perfumes, jabones, cremas, ambientadores. Solo pagas lo que pones en la cesta y el precio lo decides tú. Además, te los guardamos hasta el día que tú quieras. Así de cómodo. En Equivalenza Tarifa te ofrecemos calidad y comodidad. Un buen perfume al alcance de cualquier bolsillo. Un regalo para cada presupuesto. Ven a encargar las cestas de Navidad de Reyes. Disfrutarás comprando y no te costará más caro. Sin estrés, sin prisas, sin agobios. Encárgalo ahora, recógelo cuando quieras y disfrútalo siempre. Equivalenza Tarifa, la más grande marca blanca de la perfumería española. Bajo el Hotel Tarifa. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Disfruta del mejor pescaíto frito en Freiduría La Palmera. En Freiduría La Palmera te ofrecemos además el pescado más fresco a la plancha o al horno. Realizamos todo tipo de eventos y celebraciones adaptándonos a tus gustos, sin necesidades. Y si te apetece pescaíto pero no quieres salir, dispones de nuestro servicio a domicilio en el teléfono 856-584096. Calidad superior a los mejores precios en Freiduría La Palmera. Te esperamos en la calzada junto a Churrería La Palmera. ¡Felices fiestas! Un año más, Ferretería La Nueva regala entre su clientela una magnífica cesta de Navidad, el día 23 de diciembre de 2014. Consigue una participación por cada 6 euros de compra en Ferretería La Nueva. Como siempre te ofrecemos la mayor variedad en artículos de ferretería, droguería, electricidad, maquinaria, pinturas... ...a los mejores precios del mercado. Porque en Ferretería La Nueva nos gusta compartir la Navidad con nuestros clientes. Te esperamos en la calle San Sebastián 21A, frente a Clínica Dental del Estrecho. ¡Felicidades! En Pizzería Italia celebramos nuestros 30 años junto a ti con la más deliciosa lasaña y masa de pizza elaborada a mano. En Pizzería Italia la calidad es nuestra mejor receta. Disfruta de nuestras pizzas con 36 centímetros de diámetro. Ven a celebrar la Navidad y a despedir el 2014 con nosotros. Servicio a domicilio gratis en el teléfono 956-6811-44. Pizzería Italia, 30 años de calidad con el pueblo de Tarifa. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. ¡Feliz Navidad! En Casa Paco Pérez completamos sus compras de Navidad. Le ofrecemos un gran surtido de quesos y charcutería. Y en nuestra sección de bodega y antigüedades tenemos para usted la mejor selección en jamones y paletillas ibéricas acompañados con vinos Ribera de Duero, La Rioja y otras denominaciones de origen. Y también los mejores cabas del mercado. Disponemos de cestas de Navidad y estuches de vino para regalar. Esta Navidad, Casa Paco Pérez. Le esperamos en la calle Cánovas del Castillo. ¡Felices fiestas! El Centro Médico Estético María José Iglesias te desea unas felices fiestas. Para esta Navidad ya tenemos para ti las mejores promociones y ofertas en una amplia gama de cosméticos, tratamientos y valerregalo para sorprender de una forma diferente. Además, te ofrecemos el bronceado de caña de azúcar y la cama de rayos uva para luz irradiante estas fiestas. Depílate este invierno con luz pulsada intensa por 28 euros la zona que quieras tratar. Primera consulta con nuestro médico estético gratis y sin compromiso. Centro Médico Estético María José Iglesias. Te esperamos en la calle Amador de los Ríos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Tiempo algo inestable para el fin de semana con intervalos nubosos crecientes. Es a lo que apunta la agencia estatal que prevé pocas nubes para el sábado y cielos más cubiertos con riesgo de lluvias escasas para el domingo. Las temperaturas serán similares a las de hoy, con máximas rozando los 18 grados y mínimas de 7 grados. También el tiempo punto es, apunta al predominio de cielos poco nubosos para el sábado e intervalos nubosos más continuos para el domingo. Los vientos soplarán el sábado del oeste para rolar a este en la jornada del domingo. Se podrían alcanzar velocidades de 36 km por hora. En cuanto a los vientos Tamingo y Gurú, habla de un fin de semana cambiante. Se pasarán de vientos flojos del oeste con máximas de 13 km a vientos moderados a fuertes de levante que el domingo podrían alcanzar los 30 km por hora. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Bien, pues ya estamos de vuelta y tras la pizarra informativa conocemos los titulares estos que nos acompañaron en la jornada de hoy viernes. La nueva planta procesadora de harina de pescado ha abierto sus puertas hoy en Taibilla. Responsables del gobierno local y de la Junta han participado en una inauguración histórica. José Antonio Aparicio y la Hermandad de la Virgen de la Luz se hacen con los primeros premios del concurso de Belénes. Por otro lado, el Belén viviente ha sido inaugurado hoy y permanecerá abierto todo el fin de semana en el Castillo. El candidato por el PP a las elecciones municipales, Juan Andrés Gil, hizo su presentación formal ayer tarde. Contó con el arropo de compañeros de partido como el presidente provincial Antonio Sanz y el secretario Antonio Saldana. Pero no nos vamos sin dejarles con las primeras imágenes del Belén viviente de Tarifa en esta cuarta edición. Son imágenes muy iniciales en las que profundizaremos gracias al especial que se prepara para la programación especial del día 24 de diciembre. Mientras, les anunciamos también que durante todo el fin de semana podrán visitar el Belén viviente de Tarifa en el Castillo de Guzmán el Bueno. Como les decíamos con estas imágenes, nos quedamos a continuación y despedimos nuestro Tarifa Noticias de hoy. Justo después de estas imágenes que les anunciaba, nos quedaremos también con el programa especial dedicado al 40 aniversario de nuestra coral de Tarifa. Lo dicho, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Sean ustedes muy felices y disfruten del fin de semana. Hasta el lunes, pues. Adiós. Y el nombre de la Virgen era María y presentándose a ella le dijo, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras. Discurría, ¿qué podría significar esta salutación? Y el ángel dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirá en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. La Virgen es un hijo de Dios. ¡Ven choc! 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 Visita al fisioterapeuta, fisioterapia Atlas, radiofrecuencia en fisioterapia y estética, mesoterapia, fisioterapia neurológica, punción seca, terapia miofascial, pilates, prueba de intolerancia alimenticia. Estamos en calle Mar Menor, teléfonos 956-627582 y 685-8385-59. Fisioterapia Atlas, nos preocupamos por tu salud. Fisioterapia Atlas te ofrece Tarifa Noticias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!